¡Hola, hola! Espero que estén súper, súper, súper bien. El día de hoy les traigo un tutorial de maquillaje de ojos que creo yo que está súper ad hoc para estas fiestas, para esta temporada donde tenemos posadas, tenemos la noche de Navidad, la noche de Año Nuevo, entre otras cosas. Que bueno, yo ya estaba viendo que todas las chicas de YouTube subían sus videos de maquillajes, así que yo dije, Ale, no puedes dejar de darles otra idea a las chicas que te siguen. Así que muchas gracias por estar viendo este video, espero que se queden a verlo, está súper sencillo. Yo estoy utilizando esta paletita que es de Urban Decay y solamente utilicé tres tonos, está súper fácil. Y utilicé este que es uno muy, muy clarito, utilicé este que es como un tono borgoña, vino, algo así, ciruela, algo así. Y un moradito que me encantaron, me encantaron este. Pero si ustedes no tienen esta paleta no se preocupen, pueden conseguir otras sombras. Por ejemplo, yo tengo un librito de E.L.F. que trae esa sombra, vean. Ay, vean. MAC también tiene una que se llama Cranberry me parece. L'Oreal también tiene una. Así que no importa la marca en sí, yo solamente les muestro porque algunas tienen la paleta. Pero si no la tienen, no se preocupen, les va a salir súper bien de todas maneras. Así que espero que se queden a ver este tutorial súper sencillo y que, bueno, a mí me gustó mucho para estas fiestas. Así que les mando un beso, un abrazo, muchas bendiciones y muchas gracias por ver el video. Bye. Aquí pueden apreciar el ojo que ya está maquillado. Y ahora vamos con esto. Primero que nada empezamos por aplicar una prebase, un primer, que en este caso yo voy a utilizar este de Benefit. También aplicamos en la parte de abajo porque también vamos a aplicar sombra. Aparte, este es un primer para corrector también, entonces por eso es que lo estoy llevando un poquito más abajo. Lo primero que yo hago es quitarle pegamento a un tape y después aplicarlo en esta área. Que, bueno, a mí me ayuda mucho, pero depende de cada quien. Si tú no lo necesitas, pues no lo pones. Aplicaremos esta sombra, que como pueden apreciar es muy clarita. La aplicaremos en todo el párpado móvil, llevándola un poco hacia el lagrimal. Ahora, tomaremos esta sombra, que es un tono como vino, rosita. Ahí está. Iniciamos aplicándola de la mitad hacia afuera. Ahora, lo que hacemos, ya sea con la misma brocha o con otra, yo voy a utilizar esta, que es para delinear. Vamos a aplicar de la misma sombra. Vamos a hacer un delineado grueso. Ahora, vamos a tomar un tono morado muy, muy oscuro. Ahí está. Y lo llevamos, vean, hacia el exterior y en la cuenca. Difuminamos muy, muy bien. En esta parte, hacemos un movimiento como de parabrisas. Vean. Ahora, de esa misma sombra, tomé con este pincel, y lo vamos a aplicar en la parte de abajo. Tanto en la línea de agua, como en el nacimiento de las pestañas inferiores. Ahora, aplicamos de una sombra clara. En este caso, yo voy a tomar de este iluminador. Y lo aplicamos en el hueso de nuestra ceja. Difuminando un poco lo que es la sombra morada. Ahora, con un delineador en tono café, oscuro, lo que voy a hacer es delinear en la parte interior de mi ojo. Y esto es para abrirlo más. Yo solamente lo hago hasta la mitad. Ahí está. Y también en la parte de abajo, solamente en la línea de las pestañas, para que se vea un poquito más abierto. Y la ilusión de que hay más pestañas. Ahora, con un delineador negro, este es de Jordana. Ahí está. Lo que vamos a hacer es delinear muy, muy pegado a las pestañas, para que se alcance a ver esta sombra como rosita. También este tape lo que ayuda es a delinear el final. Lo que vamos a hacer es delineador. Lo que vamos a hacer es delineador. Lo que vamos a hacer es delineador.